¡Celebrando el Festival de Emancipación, Trinidad y Tobago! Hoy aquí compartiendo tarima con una de las mejores cantantes de Sudamérica. Estaremos compartiendo con ella hoy toda la presentación y nuestra presentación también, junto haciéndole antesala. Escuchen algo del ensayo. ¡Celebrando el Festival de Emancipación, Trinidad y Tobago! ¡Celebrando el Festival de Emancipación y Tobago! ¡Mamá, Sal, Sal! ¿Qué es eso? No, 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 no! Ya! ¿Y qué? La primera vez que yo he hecho antes de hacer algo. 25, 26, 27. Vamos a ver. 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 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 5. 12. 13. 13. 15. 16. 31. 27. In the present day, 23. 26. 25. Feeney. ¡Gracias! ¡Gracias! When you think you're going to do a stage set up, you're going to do it? 3, 2, 1 арte 3, 2 2 3 2 1 1 2 2 3 La asia Shea la asia Shea la asia Shea la asia Shea la asia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos agrada estar aquí porque nos sentimos iguales, igual a ustedes. Nuestra manera de defender estos derechos es a través de la música. Como nuestros ancestros hicieron con su música mucha resistencia. Como nuestros ancestros, mantenemos la resistencia con la música. ¡Viva nuestra madre África! ¡Viva! ¡Viva África! ¡Viva nuestra madre África! ¡Viva 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 África! Hey guys, we have a real salsa dancer here. Anyone who wants to come down to dance with her. Aquí hay una experta en salsa Cualquiera de ustedes puede bajar A bailar con ella Ella es una experta Paz, please No, 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 no As you can see, the left leg is at the back In Africa, they dance with the two They dance like that in Africa Most of the Venezuelan Afro-descendants come from the Congo From the Congo, Central Africa And the dance was transformed Because the slaves always had a piece of iron In their left leg And the weight of it didn't allow them To dance with the two feet symmetric That's how the dance has evolved And now we dance with the left leg hanging Go ahead Det sachin's addition, ladies and gentlemen To come back And now we need to move to the left leg Put it back Over there And 50 degrees At read No way To gasps So ¡Gracias! 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 Porque me da la monte Mande, mande Mande, mande Mande, mande Mande, mande Mande, mande, mande Mande, Mande Mande, Mande Mande, Mande Mande, 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 mande Mande, 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 mande Mande, 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 mande Mande, 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 mande Mande, 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 mande Mande, 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 mande Mande, 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 mande Mande, 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 mande Mande, 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 mande Para la voz de Dios, para la voz de Dios 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 Para la voz de Dios